Bueno, ahora sí, venimos con la moda, con Mariuxi Pan, que nos acompaña. Bienvenida, Mariuxi. Hola, Mara, muy buenas. El color mostaza, un color que por una época no fue muy amigable con todos los tipos de piel. Así es. A todo el mundo le gustaba, pero ahora viene con fuerza. Mira, para mí es una prenda básica en tu closet. ¿Por qué? Como el beige, digamos. Sí, ¿por qué? Porque hoy en día las prendas básicas en realidad ya no se convierten en el blanco negro beige o café. ¿Por qué? Ahora hay un poco más de amplitud en cuanto a las prendas básicas en tu closet y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque te ayuda a que sea fácil de combinar. Por ejemplo, yo quiero que vean mi caso, ya, antes de ir a la modelo, que el color mostaza en realidad te queda con cualquier cosa. Por ejemplo, yo hoy cargo unos zapatos color mostaza y precisamente arman una armonía en cuanto a mi outfit, con mi falda, con mi blusa. Es como un color que le da neutralidad y un poco de color a los colores, al tipo de color de prendas que vayas a utilizar. Por ejemplo, estamos con nuestra primer modelo, Bianca. Estos pantalones palazos me encantan porque son cómodos y sobre todo, si tú usas un color como este y eres una mujer blanca, tienes que asegurarte que no seas de pigmentación muy rosadito o no seas demasiado pálida, blanca pálida, porque si no, no te va a lucir este color. Bianca es una mujer blanca de pigmentación amarilla, entonces le viene súper bien. Bien, ahora, ¿de qué manera podemos balancear la parte de arriba poniéndole color? Por ejemplo, con ese estampado que tiene azul. O sea, para que no se te vea como muy muerto. Exacto, si abajo se te ve tal vez un poquito muerto, dale vida arriba con un crop top armónico que tenga colores que ayuden a resaltar tu color de piel y sobre todo, que le den como que la armonía en cuanto a color a tu outfit. Si es el caso que sientes que este color en la parte de abajo tiende a desaparecerse un poquito con tu tono de piel. Ya, ¿ya? Algo para que le digas. Por ejemplo, sí, este segundo caso a mí me encanta. Justamente para el tipo de mujer como Soledad, que son bajitas, ella también es una mujer blanca de pigmentación amarilla, entonces es súper, súper chévere utilizar colores cálidos, porque siempre van a resaltar aún más. Por ejemplo, este color mostaza, que no es un color ni amarillo, ni ocre. Entonces es un color que en realidad antes la gente no le gustaba mucho, porque te confundía mucho con qué colores combinarlos. Entonces mira el balance. Tal vez es un mostaza un poquito más quemado, es un mostaza un poquito más cafecito, ¿verdad? Pero le das vida con una blusa naranja, con un crop top naranja. Se usan muchísimo ahorita los cortes a la cintura, high waist. Entonces viene súper bien cuando eres bajita y lo combinas y lo haces armónico, en cuanto a modelo, en cuanto a color, ¿verdad? Y en cuanto a estructura. ¿A qué me refiero? Yo les aconsejo que la parte de arriba, si eres muy bajita y tienes chichis, que no te abultes tanto, sino que más bien puedes lucir tu parte de arriba y sin dejar a un lado la parte de abajo, ¿verdad? Pero luces lindos y con un escote que no se te vea vulgar, ¿ya? Por ejemplo, este caso. También me gusta muchísimo porque es una falda un poquito más clara. Es un poco un mostaza, un tono más claro, que viene bien en el tipo de pigmentación de piel de ella. Pero, ¿qué pasa? Yo sí siento que este tono mostaza, en particular para ella, se le puede perder un poquito el tono. Pero mira de qué manera lo avivamos. Con una blusa verde militar, que el verde militar está full en tendencia. Está súper de moda. Y qué mejor que combinarlo con unos zapatos animal print. Mira que el animal print hace un momento, hace algunos días hablábamos que no precisamente tiene que ser de tigre, sino que ahora viene de culebra y vienen de diferentes colores. Si no me gusta el verde, el verde oliva o el verde militar, por ejemplo, ¿con qué otro tipo de color? Porque lo vimos con rojo y lo vimos también con una, como cafecito. ¿Con qué otro color puedo combinar el mostaza? Mira, el mostaza con todos los colores. Puedes combinarlo con gris, con fucsia, con azul, con morado. O sea, en realidad por eso se convierte en una prenda básica. O sea, como un tono que le va con todo. Exacto, es como el negro que en realidad es muy versátil. Lo puedes dar muchísimas combinaciones, incluso hasta con un verde, un verde agua. O sea, es un color muy bonito que lo puedes avivar con otro. Y justo aquí lo traje en este conjunto, pero veo que el tono mostaza también varía dentro de su mostaza. Exacto. O sea, hay que saber escoger. Sí, te has dado cuenta que hemos ido variando los tonos mostaza. Por ejemplo, este tono mostaza y falda. Las faldas con botones se están usando, todo lo que tenga botón se está usando millón. Y se ve súper lindo. Entonces, de esta manera la hemos combinado con una blusa naranja que tenga mucho estampado y que avive obviamente el tono de piel de ella y que le dé un balance en cuanto a colorimetría en su piel. Sobre todo en la estructura de su piel, porque cuando eres una mujer blanca, amarilla, cabello rubio, el mostaza claro puede desaparecer un poco en tu piel. Entonces, ¿de qué manera lo avivas? Dándole color a los zapatos, dándole color a los accesorios o dándole color a la parte de arriba. Exacto. ¿Cómo descubro, mientras me sigas hablando de hermosas, cómo descubro si yo tengo la pigmentación amarilla o si tengo la pigmentación rosada? Mira, te has dado cuenta que al momento de maquillar, cuando estás sin maquillaje, tú te das el espejo y de repente te ves como un poco pálida, grisácea y rosadita. Entonces, eso quiere decir que tú eres de pigmentación rosa. Pero de repente hay personas que se levantan y se ven pálidas, pero con un fondo amarillo. Eso es sin, antes de maquillarte, o sea, desmaquillada total. Tú tienes que aprender a diferenciar o tú eres una mujer morena que te levantas y sin maquillaje comienzas a tornar tu piel un poco como grisácea pero amarillo, no grisáceo verde. Cuando eres grisáceo un poquito verdoso, eres de pigmentación rosa. Eso está para conversarlo otro día, pero quería más o menos como que nos expliques para saber qué tipo de mostaza puedo yo escoger para que no se me vea mal. Exacto, este es un tip que en realidad ayuda muchísimo a las chicas para que sepan escoger los tonos que sobre todo en mostaza les viene bien. Por ejemplo, Bianca, en la parte de arriba se puso un tono mostaza más subido que el que mostró la primera vez. Más como quemadito. Más quemadito y le resalta mucho más y se le ve el tono de piel mucho más bonito. Entonces, justamente ese es mi mensaje para todas las chicas que nos están viendo. Que hagan su evaluación antes de coger alguna prenda mostaza. Que hagan la evaluación de su pigmentación en piel para saber qué tipo de mostaza te va a quedar bien. Porque como ya vimos, no hay un solo mostaza. Hay una variedad de mostazas. Uno más quemado, uno más amarillo, uno más pálido. Entonces, dependiendo de lo que descubramos en nuestra piel, vamos a partir para escoger la prenda mostaza. Y estos son unos tips para que la puedan combinar a comer. Muchísimas gracias, Marius. Gracias a las chicas. Me ha gustado mucho. Hoy hemos aprendido algunas cosas acerca del mostaza. Así que espero que la pongan.